Tenemos invitada a Felisa Michelli. ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A todos. Valentina, Valentina todavía no saludo hasta el aire, ¿no? No, no saludé. ¿Estás sentada hace un rato? Te saludo. Buenos días. ¿Cómo te va, Valentina? Y seguimos, le pedimos acá al profesor Sergio Viñez que nos siga acompañando. ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo bien? Qué bueno el rulo conduciendo. Muy bien. Sí, qué bueno, hablando de buenos momentos, qué buena la entrevista de Dario Piñotti, y qué interesante todo lo que hablamos porque también nos va a dar introducción a algunos de los temas que charlamos ahora. Dario, recién, para el que no lo haya escuchado, que se engancha ahora, estuvimos hablando con Dario no sólo de la reunión que va a mantener Alberto con Lula hoy y la de Sergio Massa con Fernando Haddad y la posibilidad de financiamiento de importaciones argentinas de productos brasileños, de exportaciones brasileñas a la Argentina, sin la utilización del dólar, sino también cómo vinculó esto con las giras que viene haciendo Lula da Silva y fundamentalmente la reunión que tuvo en Shanghái con autoridades chinas en la oportunidad en que Dilma Rousseff asumió la presidencia del Banco de los BRICS y todo lo que tiene que ver con esto, con las alternativas al dólar que se vienen trabajando y algunas de las cuestiones que se vienen discutiendo. Y a propósito de las cosas que se vienen discutiendo, no quiero dejar pasar, y aprovecho para meterlo así porque tiene su razón de ser, vincular el hecho lamentable con el aporte, que le hace comentar del fallecimiento este fin de semana de Guillermo Bierzoa. Compañero, un economista recontra militante, recontra comprometido, que su última función pública fue como director del Banco de la Nación Argentina, pero tiene una trayectoria inclusive al frente del CEFIDAR, que fue un instituto de pensamiento económico de los bancos públicos durante la época del kirchnerismo con unos aportes valiosísimos, con Felisa, más ella que yo, pero hemos compartido espacios, hemos compartido lugares de debate, inclusive él estaba muy enganchado ahora con debate, y justamente su última nota la publicó el domingo en Coeta de la Luna, pocas horas antes de fallecer. Se publicó el domingo en la mañana, terminó en, estábamos viendo el antecedente, que era Horacio Garbisky, le entregó el sábado al mediodía, y el domingo al mediodía, a primera hora de la tarde, fallecía. Felisa, te doy la palabra, querida. Bueno, realmente yo también quiero sumar mi pequeño y humilde homenaje a Guillermo, brindar por su vida, su vida de militante, lo conocí, cuando teníamos menos de 20 años, imagínense casi 50, allá en los tiempos de la rotonda de económicas, y lo seguí viendo siempre en estas situaciones de debates, de reflexiones, de intercambio de ideas, nos acompañó en la gestión pública, siempre, siempre tratando de construir un pensamiento económico desde el punto de vista nacional, popular, defendiendo a los más vulnerables, a los trabajadores, así que bueno, Guillermo, lo lamentamos mucho, pero acá seguiremos peleándola para lograr esa Argentina por la que tanto diste, así que, nada, eso nada más quería decir, ¿no? Y aprovecho para arrancar con una de las reflexiones que hacía en esta nota, Guillermo Vierzo, una nota que, más allá del hecho de que aparezca enlutada por el fallecimiento, merece todo un debate, la nota que propuso Guillermo Vierzo, poniendo el acento del armado del programa económico, ¿no? Él rescataba, en esa nota rescata el discurso de Cristina, y dice los aspectos en los cuales Cristina pone, vuelve a poner en el primer plano, en el primer orden la discusión de un programa, para un gobierno que no simplemente discuta las candidaturas, sino que esté asentado sobre un programa, un concepto, y estoy repitiendo palabras de Guillermo Vierzo, un concepto que quedó borrado por la globalización financiera, parecería ser que el programa es uno solo, el asunto es quién es el mejor ejecutor del programa, entonces vamos a elecciones, no discutiendo el programa, sino diciendo quién va a ser el más ejecutor, el que más equilibra, el que más contiene, el más eficiente, pero el programa no se discute, no se discute más, parece la verdad revelada, la ponen los técnicos, como decía Guillermo, y no la discusión de fondo, y él rescataba algunas de las cuestiones que aparecieron en el análisis de Cristina de otro día, que aparecen como justamente cuestionadores, y uno de los temas era este, el tema de la dolarización, como dice Guillermo, recordaba, la propia Cristina lo pone como una etapa ajustada o perfeccionada de lo que fue la convertibilidad, con efectos peores de lo que ya tuvo la convertibilidad, en cuanto a la renuncia a la política monetaria, a la política cambiaria, además hay otros aspectos que toma del discurso muy interesantemente, y me parece por ahí, no sirven de disparador de esta columna, me tomo el tema este desde el principio, el tema de la dolarización, o desdolarización, que la discusión me parece que pasa también ahí, y lo que fuera acuerdo con China, lo que puede ser un nuevo acuerdo, quizás en otro sentido, en principio con Brasil, Brasil tiene planteado igualmente el tema de una moneda regional para el comercio exterior, no para tomarla como moneda de circulación nacional en cada país, sino para el intercambio sin pasar por el dólar, sino un acuerdo entre bancos centrales para que sea una moneda de compensación o de clearing bancario entre bancos centrales sin uso del dólar, sino monedas donde el exportador de un país cobra en la moneda local, el importador del otro país paga en la moneda local, y después esa diferencia, ese resultado, lo resuelven entre los bancos centrales, sino comprando unos dólares y entregando dólares al otro. Sino evitando eso que para países como Argentina justamente en este momento aparece como una enorme restricción y un enorme factor de desestabilización en el tema del dólar. No hace falta que me extienda mucho en el tema. Bueno, me parece que es uno de los temas centrales que hoy se discuten, creo que en el mundo, esta necesidad de salir de la hegemonía del dólar en materia de intercambio comercial internacional. No es únicamente en la Argentina que se da esta discusión, son muchos los países que están planteando uniones monetarias para este comercio internacional, algunas bilaterales, otras de varios países, y Argentina tiene una experiencia larga en este sentido. En el año 2006, Brasil y Argentina firmaron un convenio en el marco del MERCOSUR, cuando yo estaba al frente del Ministerio de Economía, para hacer intercambio en monedas locales. Era una primera experiencia que todavía está vigente hoy. Justamente antes de venir para acá, entré en el Banco Central para ver cómo funcionaba esto del intercambio en monedas locales actualmente, y todavía está vigente desde aquel momento esa iniciativa, que después se iba a extender a todos los países del MERCOSUR, a los cuatro países del MERCOSUR. Pero empezaba por Argentina y Brasil, que son los que tienen el intercambio de mayor volumen. ¿En qué consistía eso? Exactamente en lo que explicaba Rulo. Las empresas hacían su intercambio en monedas locales, y al final del día, era en ese momento, después se fue extendiendo el plazo, fue a la semana, después al mes, a través del mecanismo de la LADY, se hacían las compensaciones correspondientes, y ahí se iba al dólar, pero una sola vez. Una sola vez, en vez de que por cada operación se fuese al dólar. ¿Qué ventaja tiene esto? Cuando se hace una operación que involucra dólar, operación quiero decir, una prima argentina exporta a Brasil, un importador brasilero le compra. Esa es una operación. ¿Cómo es el sistema internacional? Hay un sistema que se llama SWIFT, que es donde se anotan todas las operaciones y movimientos de las cuentas que intervienen en el comercio exterior. ¿Qué pasa por Estados Unidos, la Reserva Federal, y se paga por utilizar el SWIFT? Cuanto más veces se utiliza el SWIFT, porque hay más operaciones, más gana, o más es, digamos, este factor de señoreaje que tiene los Estados Unidos sobre las transacciones y el comercio mundial, y cada empresa tiene un costo adicional. En cambio así, las pymes sobre todo, tenían una gran ventaja, un beneficio excepcional, porque si bien no se trata de grandes sumas, son pequeños porcentajes, al ir adicionando operaciones, se termina convirtiendo en una suma que tiene su peso relativo en el total facturado. Entonces, esta experiencia de intercambio bilateral en moneda local entre Brasil y Argentina, que hoy se tendría que retomar, que el Banco Central tendría que ser súper activo en promocionarlo, se puede ampliar a través de este mecanismo que hoy se está discutiendo con Brasil, que me alegro que se haga, y que espero que se ponga en marcha y se difunda, para que los operadores económicos, sobre todo las pymes, lo conozcan, porque si no se conoce, de hecho las grandes empresas internacionales, las automotrices, no se están pagando entre sí todo el tiempo el comercio exterior bilateral que hay entre los dos países, sino que son transacciones que se contabilizan y después son a veces filiales de la misma empresa, que hay una en Brasil y una aquí. Así que a mí me parece excelente, ni que hablarlo de China, ojalá se amplíe, el mundo va en el sentido de sacarse de encima el dólar para las transacciones internacionales, si uno se pregunta si esto está muy avanzado, no, pero hay una conciencia y una búsqueda de soluciones alternativas. Creo que también lo de la guerra entre Rusia y la OTAN en territorio ucraniano, también fue un antecedente en ese sentido, ya que a Rusia lo sacaron de este sistema internacional y todo el comercio con Rusia hoy se hace en moneda, en rublo. Tienen que depositar en cuentas que abrió Rusia especialmente para hacer esas transacciones. Sí, también pienso en un contexto en el cual Argentina no tiene dólares, ¿no? Por la gran conocida restricción externa, la importancia de, de alguna forma, contener esa demanda en dólares que se va vía importaciones. Digo, sabemos que durante el gobierno y la gestión del Frente de Todos, la economía creció al ritmo del 5% y las importaciones en cantidades, no en precio, crecieron al ritmo del 20%, es decir, lograron multiplicar por cuatro el crecimiento económico en materia de importaciones y esos fueron dólares que se fueron, ¿no? Que no se lograron contener para ampliar o ensanchar las reservas del Banco Central. Entonces, me parece fundamental sobre todo mirando el escenario actual en el cual se encuentra en Argentina en un contexto donde se demandan dólares para bienes también que, pensemos hoy Argentina, lo que principalmente importa son bienes intermedios, que son esos bienes necesarios para continuar todo el ciclo de la cadena de valor que hoy no tiene la capacidad para sustituirlos porque también eso fue una falla en no poner el foco en la política industrial, en que se puedan sustituir esos bienes que las pymes, las empresas argentinas puedan generar eso. Entonces, digo, son bienes que sí o sí hay que importar porque hoy no tenés la capacidad productiva para sustituirlos y en ese contexto me parece sumamente importante discutir, salir del patrón dólar para la materia de importaciones. Sí, decíamos con Dario Piñotti que a veces las crisis siempre son un factor que hace más complejo los problemas existentes pero también puede ser una oportunidad de encontrar soluciones más de fondo más de largo plazo y en este caso estamos un poco hablando de eso de lo que decía recién Valentina el tema de que y en consonancia con lo que decía Feliz antes la necesidad de promoción de este tipo de regímenes pero además la necesidad de este tipo de regímenes por la demanda de la situación. Hoy tenés seguramente todos los días una cola de 100 empresas pidiendo dólares para importar y de las 100 por ahí a las 7 primeras le dice toma los dólares a los otros 93 le dice vuelve mañana porque no hay dólares para simplificar la cosa. Si le abrís una ventanilla al lado decís ¿de dónde va a importar? ¿de China? Ah no, eso está resuelto porque está el swap acá anótese para los yuanes chinos que le pagamos en yuanes eso sale inmediatamente y bueno varios de esos 93 cambian de lugar van a la cola más chiquita y son aquellos que a los cuales se les promocionó el nuevo sistema de pago al exterior es la crisis que te facilita eso te los empuja para ese lado ¿no? Una cuestión con los plazos ¿no? Y sabemos que cualquier importador de cualquier empresa de cualquier pyme tiene un rango aproximado de 190 días lo que permitiría también algo que se buscó como forma de incentivo en el intercambio comercial con China a través de los yuanes se reduciría ese plazo a unos 80 días me parece entonces también eso se busca como una serie de incentivos para que las empresas bueno amplíen ese comercio bilateral con China en este caso Ahora la pregunta que voy a meter que no es estrictamente económica porque lo es pero es política esto se da en el marco de una negociación con el Fondo Monetario Internacional en el que Sergio Massa prácticamente va y viene sin parar promoviendo estas medidas ¿aleja el acuerdo o en realidad está como un jugador de póker diciendo miren que si no me dan el préstamo me voy con estas políticas ¿es especulación o es realmente una política? No, claro a ver por ahí acá vas a tener tres respuestas distintas pero por favor de esto se trata en principio yo creo que fue una una respuesta del gobierno no tanto por convicción sino justamente por esto para decir al fondo bueno me cansé dame alguna respuesta dame alguna solución y se aceleraron cosas que ya estaban muy charladas pero que estaban detenidas demoradas el tema del China y los swaps convertir los swaps en un un instrumento del intercambio comercial ya estaba planteado es como el caso que decía Felisa de Brasil no es que no existiera el sistema sino que existía pero no se le daba no se le ponía la nafta suficiente para que funcionara en este caso se hizo una gran presentación y que se yo pero el sistema ya había funcionado inclusive hay algunas operaciones que se habían anotado pero la manija se lo puso en marcha definitivamente y como una alternativa concreta en el caso de Brasil aparece lo mismo el tema de la inclusive de la propuesta de la de esta moneda común que ya se le puso nombre el sur la moneda del sur es una propuesta que Fernando Haddad escribió por lo menos publicó hace dos años Fernando Haddad es el actual ministro de de Hacienda de Brasil lo conversó acá cuando vinieron en enero para la reunión de la CELAC pero la reunión previa que se hizo con Brasil porque vino Lula un día antes se volvió a conversar eso se insistió sobre el tema durante la reunión del G7 en febrero que se hizo en India ahí se encontraron Haddad y Sergio Massa y lo conversaron también el tema se acelera esta semana y probablemente hoy a raíz de la crisis a raíz de la necesidad de dólares y por eso son son hijos de la crisis este tipo de puesta en marcha del instrumento los instrumentos existían pero la crisis lo que los impulsa los embuja con respecto al Fondo Monetario Internacional y claramente no le debe resulta muy agradable que cada vez haya más comercio en yuanes en vez de o comercio en monedas locales que comercio en dólar pero también es una situación que ha cambiado a partir del conflicto internacional el tema de la presencia del yuan y el comercio por afuera del dólar ya Estados Unidos lo está admitiendo con una realidad que hasta hace unos meses no admitía y lo que todavía no admite que esto también es hijo del error de haber declarado la guerra entre OTAN y Rusia y pensar que las sanciones a Rusia iban a ahogar a Rusia y pasó exactamente lo contrario le dio la posibilidad a Rusia de abrir otros caminos y otras perspectivas que no tenían en el momento previo al conflicto así que también digo en esto también podríamos hacer una correlación cuando te vas a enfrentar a una situación que sabes que te va a producir una crisis como fue Rusia cuando decide meterse en Ucrania para defender a las provincias prorrusas sabía que las sanciones venían hace 5 años venían pensando esas sanciones como cuando venían las sanciones dijeron una, dos, tres, cuatro, cinco sanciones pero viste ah, faltan dos más habrán pensado las que faltaban no, no uy, me sorprendieron con las sanciones ya estaba preparado para responder a eso cuando te dice este tipo de situaciones me parece que hay que prepararse para la situación no decir no lo hago porque me van a sancionar veamos cómo resulta con las sanciones además y me saco un problema encima cosa que me parece que acá no hacemos bueno, justamente es preocupación nulo la verdad claro porque me parece que acá nosotros hablamos de la restricción externa y parecería que la estamos pensando en materia comercial y todos sabemos que la Argentina hace añades que se superó el problema de la restricción externa que tiene que ver con que el crecimiento económico trae más importaciones esto del 1 a 4 o la elasticidad como lo llamamos nosotros los economistas pero sí me parece que nos olvidamos del tema del fondo que es la restricción externa financiera acá el problema de la Argentina es que vos podés ahorrar todo lo que quieras en materia comercial y si ese saldo comercial favorable porque lo pagaste porque lo postergaste para el futuro porque etc etc entra y sale por la ventanilla de aceptar cualquier pago financiero al tipo de cambio oficial realmente dentro de tres meses no vamos a tener de vuelta ni un dólar eso es así lo puedo firmar lo puedo jugar una apuesta con lo que quieran porque ya lo hice cuando fue el acuerdo con el fondo que dije este acuerdo es inviable dentro de seis meses vamos a estar penando de vuelta por los dólares recordemos que se firmó el acuerdo porque no había ni un dólar era para que hubiera o hubiese dólares ahora seis meses después se fue Guzmán y vino Massa penando por los dólares ahora estamos penando por los dólares ¿en qué se fueron los dólares? lo dijo Cristina el otro día muy claramente tuvieron un uso financiero hasta que no se resuelve ese acusquero gigante que tiene la regulación cambiar en la Argentina olvidémonos de que se solucione este problema financiero privado además si absolutamente financiero privado no es deuda pública si uno controla los cuadros de vencimientos y de pagos de deuda pública con los de deuda privada deuda pública se llevó estos tres años y tres meses veintipico mil millones de dólares casi más de la mitad del superávit comercial externo si acá hay una cuestión central esto que plantea Feliza de decir bueno juntar dólares por el lado del intercambio de bienes comerciales no te asegura nada no justamente digo si uno mira los dos años que pasaron atrás cuando hubo dos años de superávit casi histórico de esos 45 mil millones de dólares que entraron por el intercambio de bienes en la cuenta comercial bueno sabemos que esos dólares no quedaron no era justamente eso que decía Cristina gran parte de esos 45 mil millones de dólares que entraron por superávit se fueron por la cuenta financiera a pagarle la deuda de los privados de esas empresas que se habían endeudado durante el macrismo bueno que se les hizo en este gobierno se les pagó la deuda se les pagó la deuda al tipo de cambio oficial con un subsidio de más del 100% o sea ojo acá porque estamos penando en el ajuste fiscal por los subsidios que se le pagan a los más pobres de la sociedad al transporte a la energía o directamente con sus transferencias y no estamos teniendo en cuenta que tendríamos como financiarlo si todos estos recursos que fueron al sector privado más poderoso y concentrado de la Argentina para pagar sus deudas financieras solo por declaración jurada hubiese eso por lo menos sido tasado al tipo de cambio financiero como hacemos cualquiera de los mortales que queremos para subsidio la deuda tal cual una vez más ya lo hicieron con cabalo en el 82 y ahora de vuelta pero como es la legislación porque supongamos que viene una persona común y corriente dice voy a pedir un préstamo en un banco español y después cuando tengo que empezar a pagarlo le digo al estado quiero pagarlo pero lo pago con el dólar oficial y me dan el ok como es la regulación exactamente así como vos lo dijiste que nada más que en vez de ser una persona particular son empresas o grupos económicos que en la época de Macri al compás del endeudamiento que generaba esa política económica público también avanzó en lo privado se endeudaron las provincias se endeudaron los municipios se endeudó todo el mundo en el exterior entonces el sector privado que hacía emitía una obligación negociable en algún mercado pedía un préstamo a un banco en el exterior o un préstamo a su casa matriz lo ingresaba pero eso no quedaba registrado en ningún lado lo ingresaba al país puede ser que haya salido con la fuga de capitales posterior del fondo porque lo usaron para operaciones financieras de hecho no se amplió que todos sepamos nada de la capacidad productiva argentina entonces cuando llega este gobierno en vez de volver a poner las regulaciones que había en el kirchnerismo que las sacó Sturzenegger dice que le va a dar los dólares al tipo de cambio oficial a las empresas que hicieron esto que hicieron esto solo que vengan y digan por declaración jurada cuánto tienen que pagar cada mes cada año lo que sea juro que tengo que pagar 10 millones de dólares exacto más te los doy no te los doy al tipo de cambio del contado con liqui o del dólar te los doy al tipo de cambio oficial como si fueses un importador de un bien esencial entonces nunca van a alcanzar los dólares así hay que restablecer esta regulación importantísima porque ustedes saben cuánto era el stock de deuda privada cuando empezó la gestión de Alberto Fernández eran 80 mil millones de dólares no eran 4 mil 500 y está en el informe de deuda privada del Banco Central de la República Argentina lo hice porque hay que sumar unas cuantos conceptos lo hice un montón de veces y no lo podía creer 80 mil y compara porque tiramos esas cifras parece debe ser mucho cualquiera que escucha 80 mil millones yo la comparo la deuda privada la deuda pública perdón que fue a la a la a la renegociación fue de 60 mil millones de dólares 80 contra 60 la famosa renegociación que sí que los fluidos que fue buena fue mala eran 60 mil de los 80 mil nadie discutió nada la deuda con el Fondo Monetario Internacional son 45 mil millones este es de 80 mil repito casi el doble y la deuda del Fondo Monetario Internacional todavía la estamos discutiendo peleándonos nosotros de los 80 mil nadie discutió nada se pagó simplemente esta es la importancia que tiene la significación que tiene este y uno diría además y dónde estaba el compromiso por el otro podemos discutir bueno un compromiso público lo hizo un gobierno como fuera pero un gobierno democrático pero en este caso son los privados de una deuda que como vos decías Sergio yo digo que debo y a quién le debe a Viñeschi Inc que es este que es un pariente tuyo que está en Brasil es mi tío el autopréstamo digamos que funciona está en Brasil estacionado Israel no importa digo pero eso probablemente sea un autopréstamo ni siquiera tengas la deuda está disfrazando y como los dólares te lo dan barato quiere pagar los intereses y quiere pagar el capital todo porque vas a hacer una fuga de guita directo subsidiada sí y también qué distinto hubiese sido la historia si hoy tendríamos esos dólares muchas de las discusiones que hoy estamos dando no se deberían dar nada menos y otro factor más esas mismas empresas fueron las que hicieron también una fuga de capitales muy grande durante el macrismo si uno revisa los casos de los grupos empresarios que están dentro de esa lista que se les subsidió la deuda hay participantes importantes en los que fue la formación de activos externos durante el macrismo y nadie se cuestionó eso nosotros lo venimos insistiendo acá pero no se llevó a las discusiones macro y también los aumentos de precio porque como dice Cristina en esto todo está relacionado con todo qué tal si hubiéramos usado ese instrumento para que las empresas esas que son las grandes que son las que tienen realmente un rol fundamental en los mercados concentrados de la Argentina el gobierno les hubiera dicho bueno te favorezco en esto pero vos favoreceme en no generar ningún tipo de aumento ni siquiera se usó como instrumento de negociación o sea fue a título absolutamente gracioso entonces cabe una pregunta que la hago no sé si de la ignorancia o qué pero esto fue mala praxis o mala fe porque supongo que los que están en el banco central saben todo lo que ustedes están diciendo por lo pronto creo que no puede salir de una de esas dos alternativas no hay más o fue mala praxis mala fe y sin descartar las dos cosas a la vez pero a mí yo tengo constancia de que este tema se discutió en el año 2020 en el gabinete económico del gobierno hubo un planteo de decir acá se nos está haciendo guita por este lado este agujero abierto nos está llevando parte de los recursos de las reservas puede ser un problema muy grave a futuro y la respuesta que se tomó en el gobierno en ese momento fue pero no podemos pelearnos con estas empresas en este momento no armemos más ruido bastante problema mantenemos busquemos alguna alternativa para buscar dólares por otro lado pero no nos peleemos con las empresas que estaban sacando la plata ni con los bancos que habilitaban ese tipo de operaciones fue una decisión política no hubo desconocimiento de la problemática una decisión política de gobernar para los grandes grupos económicos entonces sí fue como concuerdo con Arrulo fue claramente sabiendo y si en el Banco Central no tienen los números y las planillas de Excel de cómo se distribuyen los dólares bueno estamos corriendo el foco un tema más que tiene que ver con algo que también quiero ilustrar otro tema para que todo el mundo lo entienda cuando hablamos de subsidios en este tipo de cosas que es un subsidio es darle pesos el gobierno que le da una transferencia a favor de un sector cuando se hace el dólar soja por ejemplo que el dólar la soja como cualquier producto exportable agarremos el valor promedio tendría que salir y por cada dólar que vende darle 220 mango dice yo te voy a promover te voy a dar 300 pesos en vez de 220 que es lo que es el dólar soja son 80 pesos que es una transferencia es un subsidio que le das al exportador de soja para que la liquide y no la esconda 80 pesos por dólar es decir si el tipo declara mil millones de pesos a 80 por dólar son 80 mil millones de pesos de subsidio si declara en vez de mil fueran 5 mil son hace la multiplicación 5 por 80 400 mil millones de pesos de subsidio casi ya te estás acercando si son 6 mil ya te acercas más al medio millón de pesos de subsidios a un sector con una sola política esto es el subsidio un 500 mil millones de pesos que no es equiparable al subsidio ni de la luz ni del gas le pasa por encima a cualquiera y nadie habla de ese subsidio todos hablan de los demás eso es un subsidio eso es una locura eso es lo raro en este país y nadie habla de los soja planeros por ejemplo claro ni de los estos financieros planeros todos lo ponemos en auditar en estudiar en analizar que el pobre no se vaya a llevar 20 mil pesos de más por ahí los vagos claro vos le das 25 mil mangos a una mujer que atiende un comedero 8 horas por día y dice la vaga la vaga esa ¿listos? claro porque lo cobra el Estado pero si tenés una empresita que encima fugaste capitales y tenés deuda bueno te la pagamos de onda de onda nos gusta no queremos pelear bueno te lo saco porque no quiero pelear quiero destacar también que Cristina hablando del programa como Rulo vos decías que cuando iniciaste tu conversación que Cristina lo mencionó vieron que dijo que había casi que los subsidios para los sectores populares eran 1,9% del PBI y que si sumábamos los subsidios que recibían de la parte impositiva por exenciones deducciones etcétera casi llegaba al 5% entre regímenes especiales los choriplaneros de mercado libre que no pagan las cargas sociales los choriplaneros de tantas empresas de la minería que tienen realmente un beneficio extraordinario por este tipo de cosas si estos son los temas que hay que discutir porque me parece no es que no se quieran discutir estos temas si se quieren discutir discutamoslo en serio si hablamos de subsidios quieren plantear el problema de subsidios planteamoslo porque en todo caso lo que se defiende de este lado es que hay sectores sociales que necesitan una mano para salir de ahí y si hubiéramos la forma de que salgan de esa situación de pobreza sería lo ideal sería la forma de hacer una política de fondo si hay que darle un subsidio en el intermedio hay que dárselo para no dejar que esa persona se hunda ahora si hay subsidios discutamos todos los subsidios cuántos de estos subsidios todavía se justifican que reciben porque en algún momento podés justificar un subsidio una baja de impuestos correcto ayuda en algún aspecto que entre otras cosas también debería medirse la eficiencia de ese mecanismo si es que los que recibieron el subsidio y se comprometieron en algo cumplen con ese compromiso y le están devolviendo a la sociedad lo que se le dio para que ellos hagan algo produzcan más generen más empleo vayan a una zona desierta para darle desarrollo lo que fuera pero ¿lo están dando o no lo están dando? la verdad hasta en algún caso merecería que se le pida que lo devuelvan pero este digo esto también son subsidios yo alguna vez discutí hasta con con algún funcionario un alto funcionario el tema de si lo de de vaca muerta y los planes gas y estas cosas no es un subsidio al precio porque le equiparás lo que reciben por lo que producen que en realidad no lo producen sino que lo extraen de 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 un pozo este compá lo lo se lo comparás con el precio internacional y le das un porcentaje al precio internacional porque si el costo tuyo no es ese estás produciendo un costo menor que inclusive parte del costo ya está subsidiado porque la investigación hasta la hizo YPF claro este eso no es un subsidio también bueno no porque eso es porque baja el precio una gran discusión sobre este tema pero este son cuestiones que me parece que hacen a la a la gestión pública y al tema de la justicia social la pucha que hacen la pucha que hacen y este existe claro que son problemas que existen pero volviendo a un punto que no quiero terminar de cerrar de paso con Felicia me parece que es interesante también que lo charlemos Sergio vos hacías la comparación y si esto tiene que ver cuando hablábamos del tema de la de comercio sin dólares si esto tiene que ver que o que que relación tiene con el tema del Fondo Monetario Internacional te quedó claro que si tiene que ver por la respuesta que te hemos dado pero digo hay un punto en el que si tiene que ver y tiene que ver y quiero meterme un poquito de que en esta actual negociación con el Fondo tiene que ver porque si el acuerdo con el Fondo y cuando hablábamos de las condicionalidades y cumplir determinadas políticas decían bueno pero esto es el costo para que nos den la guita bueno si no es el costo pero para que no nos den la guita porque además no nos den no nos da guita y aparte en este momento inclusive por la suba de tasa de interés el saldo pasa a ser negativo ya es más lo que vence que tenemos que pagar el Fondo que lo que recibimos que en cada desembolso este año ya pasa a ser negativo ese número entonces ahora lo que se está discutiendo es cómo hacer para que pateen para adelante las metas desembolsen todo una vez ahora para cubrirnos un poquito las espaldas con las reservas y después iremos pagando al vencimiento como corresponde el resto el tema es este el Fondo hoy no te financia el Fondo no te financia te impone una política nomás y además una política que está recontra o comprobada por lo menos los que estamos parados de este lado lo consigamos así que son ineficaces ni para lograr el equilibrio allá lo tenemos ni la estabilidad ni frenar la inflación ni restablecer las condiciones como el que dice los estatutos del fondo restablecer las condiciones de estabilidad financiera y que se yo que otra cosa nada de eso consigue nada al contrario nos meten un despelote intolerable e inmanejable este es el tema bueno ayer yo justamente estaba analizando el acuerdo con el fondo porque se me había puesto en la cabeza con esto del programa que es un lindo ejercicio pensar que pasa si pensamos la cuestión de las divisas al revés proyectamos los próximos cuatro años vemos cual es el saldo de las divisas que nos quedan por el comercio de bienes pongamos que sean 10 mil millones 12 mil millones por año que es super positivo incluso incrementado esto por la aparición de las exportaciones energéticas que supuestamente habría después de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y su continuidad y en que las aplicamos entonces yo me hacía la idea de que uno puede decir bueno la mitad del saldo comercial lo aplico a pagar lo financiero y la otra mitad lo aplico a pagar a incrementar las reservas para que haya más posibilidades de desarrollar la producción en generar más empleo solo con la estabilidad de las reservas se acaban las presiones devaluatorias las remarcaciones permanentes no hay otra manera por eso de paso le paso un avisito a Diego Valenzuela que lo escuché antes que hablaba atención Diego hablaba del déficit fiscal como el gran problema de la Argentina bueno le quiero avisar señor Diego por si algún día tiene responsabilidades nacionales que usted puede tener un superávit fiscal gigante todos pesos amontonados en una montaña pero sabe una cosa señor Diego los acreedores externos no le van a aceptar los pesos van a querer dólares ¿de dónde los va a sacar si no piensa que la restricción externa es algo fundamental? bueno después de este aviso para todos los que crean en que el déficit fiscal o el gasto público son el principal problema les digo esto pueden tener todos los pesos pero los que tienen que los exportadores del exterior y los acreedores externos no nos van a aceptar los pesos lamentablemente para nosotros tenemos necesidad de dólares entonces suponiendo esto me puedo hacer el ejercicio de los vencimientos que había bueno no les quiero decir los números que me da porque los estoy revisando pero son de una magnitud tan tan grande que hay que empezar a fijar prioridades en serio pero muy claras entre el fondo monetario los acreedores privados que empiezan el año que viene la renegociación ¿no? con los acreedores privados empieza ya el pago de una parte pequeña pero del capital y eso no es lo más grave lo más grave es el pago de la deuda privada lo más grave es las LELIC bueno las LELIC van en pesos es la cuenta pesos estaba haciendo la cuenta dólares el gasto de turismo gasto de tarjetas que va a continuar en saldo comercial no incluir servicios a propósito porque es algo que uno lo puede ir regulando servicios es otro rubro por donde se escapan con maniobras raras un montón de dólares en el sentido de que las grandes empresas dicen por ejemplo pago del estudio de abogados en Jamaica y ese es un servicio profesional o de marketing o de contabilidad es el pago además de fletes ¿no? que también como todo el mundo no tenemos un barco como todo el mundo sabe no tenemos un barco y el flete subió con motivo de la pandemia entonces me parece que hay que estar muy atento a esto revisar los números uno por uno porque si a mí me da que vamos a tener 10, 12 mil millones con muchísima buena suerte sin sequía pensando que todo va a salir bien y tenemos necesidades de alrededor de entre 25 y 30 mil millones por año a partir del año que viene para que la economía funcione bueno que alguien me explique si no es con mucho crecimiento si no es con mucho con mucha austeridad en el sentido de no asignar las divisas a cualquier cosa ¿cómo vamos a salir adelante? repetimos el número que acabo de dar por favor tenemos una posibilidad de un superávit comercial de 10, 12 mil millones de dólares y necesidades por 25 o 30 mil millones de dólares necesidades de dólares del año que viene espera que hago la cuenta 12 mil menos 35 mil 30 mil 30 mil 12 a 25 está negativo está negativo o sea la mitad la mitad cubrimos la mitad de lo que necesitamos entonces el año que viene si lográramos superar este año y hay año que viene el año que viene tenemos este problema digamos en las cuentas externas estamos más que jodidos estamos más que complicados entonces que vamos a un default y que se yo no a renegociar todo o a un parate total a poner pautas en la deuda externa del sector privado y ahí te introduzco otro tema digamos que tampoco hay que tener miedo las restricciones que hay que aplicar a la salida de divisas del tema del famoso cepo como dicen cepo cambiario pero es una recontra necesidad o basta dejar liberado hay que manotear primero para llevarse los dólares vos decís que Argentina puede comentar el mismo error dos veces no eso nunca pasó ya pasamos de dos decir ya pasó tres claro entonces este es el tipo de cuestiones que hay que discutir a fondo que acaba de ilustrar muy bien Felisa un problema real es decir la negociación y te quedaste en el 2024 porque sabemos en los años siguientes la cosa es más grave porque las negociaciones fueron todas así zafemos desde un par de años empezamos a aflojar en el tercero y cuarto el quinto que se vengató pues vamos a tener que renegociar todo seguro así fueron las renegociaciones bueno pero convengamos que el Fondo Monetario Internacional sabe que no estamos en condiciones de pagarlo porque si hay algo que tienen es claro los números pensé que ibas a decir sensibilidad sensibilidad cristalina gracias a Dios que está cristalina pero sabiendo los números tienen claro sí está bien entonces sí entonces utiliza estas renegociaciones para sacar más concesiones que es lo que permanentemente está sacando el Fondo Monetario Internacional a veces pide cosas que no tienen nada que ver con la cosa es el problema diría claro es decir que se lo utilizan al revés se lo utiliza a la presión estás embromado bueno mejor entonces también más concesiones por otro lado y ahí aparecen las reformas laborales el ejercicio de la soberanía sobre los recursos comunitarios naturales como les queramos llamar Richardson aparece la generala me encuentro el otro día con algunos compañeros que tienen funciones importantes en la Comisión Nacional de Energía Atómica este y me contaron justo era la semana que estaban de visita se acuerdan que vino el subsecretario de materia nuclear la directora de no sé el de nuclear de allá esta general la que dijo que vamos a tener mucho dolor exactamente también claro entonces claro mi pregunta no quieren claro vienen a presionar para no hacer la tercer central nuclear con China o la no sé si es la tercera o la cuarta la cuarta con China entonces yo mi pregunta ingenua bueno que ofrecen entonces a cambio no hacemos con China y me extraña Felisa nada solo es no entonces tampoco es que Estados Unidos es un imperio generoso en ese sentido no lo haces con China lo haces conmigo y entonces te ayudo con esto claro no no hay financiamiento no hay empresas este que van a venir acá a aportar alguna tecnología o inversión importante entonces es puro no y cuando está en peligro este tema del endeudamiento tan agudo como es ahora y la falta de dólares eso pasó en los 90 ya que el patrimonio de los argentinos se dilapidó totalmente en cuanto a la privatización de empresas públicas hoy no tenemos eso pero si tenemos recursos naturales estratégicos así que yo creo que hay que estar atento a esa temática ¿no? ¿qué va a pasar en esas negociaciones con estos recursos naturales? sí sobre todo que se está discutiendo en este mismo momento el litio el 5G cosas que van a cosas grosas que van a influir en los próximos años ahora ustedes dos saben muy bien que cuando hablamos de economía estamos hablando de política algunos se hacen lo distraído ustedes no saben que estamos hablando de política y últimamente lo que llega desde el espacio del frente de todos es hay que definir un programa no hablemos tanto del candidato hablemos del programa ¿qué debería tener sí o sí un programa que le presenta el frente de todos a la sociedad argentina teniendo en cuenta que viene el frente de todos de gobernar cuatro años qué programa ¿qué programa le tiene que presentar? bueno a mi juicio yo empezaría con un acuerdo sobre el uso de las divisas ya no digo sobre este digo divisas en general ¿no? o sea me refiero a esto que decía antes si van a entrar tantos voy a usar esto para esto y esto para lo otro punto tiene que haber un estado que defina qué se hace con las divisas en la Argentina rubro por rubro dólar por dólar como dijo Cristina hay que sentarse sobre las divisas para que se acumulen en las reservas y no olvídate no vamos a tener ni estabilidad cambiaria por ende va a haber que seguir subiendo la tasa de interés no va a haber estabilidad financiera y además las remarcaciones van a seguir con lo cual la inflación va a continuar o sea primer punto sentarse sobre las reservas administrar las divisas con un programa de anual que establezca día por día en que se van a usar las que entran punto número dos qué rol va a tener el estado en todas estas nuevas estrategias o recursos que están siendo demandados por el mundo vamos a hacer el gasoducto Néstor Kirchner para solamente recibir más dólares para pagar la de la externa o lo vamos a usar como un factor de desarrollo interno el litio el 5G todo lo que está hoy en disputa a las centrales nucleares yo entiendo que todo debe pasar por un estado que priorice armonice regule defina políticas públicas y acá que no empiecen con esto ay pero los minerales son de las provincias eso es una estupidez y no se puede hacer nada sí señores sí quiero explicar que existe lo que se llama la posibilidad de concertar políticas públicas que nunca se perdió y que de hecho el petróleo es un ejemplo de ellos tenemos IPF una empresa nacional y el petróleo es un recurso provincial y sin embargo hay una mesa en el directorio de IPF donde están representadas las provincias y todo el mundo participa de esa cuestión porque no se puede hacer lo mismo con el litio con no sé con los recursos naturales entonces todos te dicen no hay que reformar la constitución entonces no hacemos nada dejemos que se la sigan llevando en pala como sin ningún inconveniente no se puede y la verdad que para mí esas son dos cuestiones centrales el tema del uso de las divisas y por supuesto todo esto tiene que servir para mejorar la distribución del ingreso que además es el gran problema con una pobreza del 40% y una pobreza infantil del 50% infantil y adolescente del 50% ¿qué perspectivas tenemos si no cambiamos nada? que dentro de 5 o 6 años la pobreza media va a ser de 50% obviamente entonces hay que generar condiciones específicas muy claras con un plan muy preciso ciudad por ciudad para sacar a la gente de la pobreza pero además para que haya distribución del ingreso mediante la aplicación de muchas medidas que ya la hemos hablado no me quiero extender porque realmente me parece que con esta desigualdad tampoco va a haber una posibilidad de crecimiento ¿no? si yo te agrego dos cosas y una aclaración que ninguno se empieza a hacer la locura no pero antes de eso habría que hacer todo junto hay que hacer todo junto porque la distribución de ingresos uno puede decir pero lo más importante es eso sí pero al mismo tiempo si no haces lo que está diciendo Felisa para cuidarte del desequilibrio cambiario se te va todo al diablo más pobreza claro tener más pobreza no te va a alcanzar la distribución de ingresos posible entonces me parece que eso va de la mano yo lo que te agregaría yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo ella una reforma del sistema financiero que el sistema financiero sea un sistema que ayude a la producción no lo que es hoy que es exactamente lo contrario que ayude a la especulación para tener un instrumento más inclusive de desarrollo regional de redistribución de los recursos me parece que es muy importante recuperar un sistema financiero que cumpla ese rol y después de la mano del desarrollo regional también pensar en nuevos mecanismos nuevos un nuevo modelo de producción de alimentos que a Argentina le falte alimentos es claramente una distorsión absoluta que tenemos en la economía que Argentina no pueda darle de comer a su gente es un poco por un lado un poco ese gasoducto hace ese gasoducto para exportar y tener más divisas y dejar sin gas a los tuyos en el alimento es todavía más dramático porque ni siquiera es un gasoducto no es un alimentoducto que tiene un solo sentido sino que hay muchos puntos donde se produce alimento pero parece que hubiera un gran succionador que te lo lleve y te lo exporta hay un gasoducto de alimento que es la hidrovía también bueno ese es otro aspecto también a revisar porque son aspectos estratégicos que te arman también toda la la estrategia de negocios que tienes entonces me parece que en alimentos tener la posibilidad de trabajar con producciones y con modelo de producción local que te van a resolver temas que hoy son de trascendencia y otro tema por eso me parece el financiero el tema de transporte también hidrovía centralmente me parece que es otra cuestión porque son cuestiones que te van resolviendo la 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 posibilidad de ejecución de un determinado modelo de desarrollo modelo de distribución así como yo con los recursos a tal lado y bueno si no tenés transporte si no tenés financiación este si no tenés esas cosas por ahí te quedas nada más que en la intención ¿cómo hago para que participe de determinado sector o de determinada región de este modelo? bueno también una planificación en la cual tengas acuerdos para que si vos tenés minerales acá estos minerales se van a hacer utilizados para tal o cual cosa o tal proyecto es importante este tema no solo del programa sino de la planificación otro término a recuperar ¿no? totalmente palabra casi prohibida ¿no? este durante años como si planificar el desarrollo no fuese necesario ¿no? como si el desarrollo fuese una magia que aparece así por casualidad y ningún país que logró mejorar su calidad de vida en un periodo de tiempo lo hizo sin tener una planificación liderada por el Estado coordinada por el Estado no ejecutada porque interviene el sector público y el sector privado pero esto de denostar la posibilidad de planificar las cosas me parece que es una de las ingenuidades que otra vez hemos comprado una de las tonterías en las que hemos caído y así estamos uno hace un tren para allá el otro una ruta para el otro lado entonces me parece que hasta la logística hay que planificar ¿no? sumando cuestiones que son para mí todas imprescindibles y qué hay que hacer en simultánea no es que primero voy a arreglar el tema de la deuda o de las divisas y después voy a ver qué hago si la gente come o no come con el tema de los alimentos tiene que ser todo en simultánea el gobierno que viene que yo espero y deseo que sea de nuestro signo político y ojalá que Cristina sea nuestra candidata eso me encantaría pero realmente creo que debe hacer tener una estrategia ya pensada una cantidad de cosas previstas para iniciar la acción el primer día la gente ya no no puede esperar más este bueno yo formo parte del Instituto Independencia junto con otros economistas está Roberto Felletti está Robeli que siempre andan por acá también ustedes los entrevistan y ahí discutimos mucho sobre estas cuestiones de qué se puede hacer primero y medio que llegamos a esa conclusión hay que hacer en simultáneo el abordaje de las distintas problemáticas que hay en la Argentina especialistas y gente comprometida no sobra el problema es ponerlos todos a avanzar en esto quería si me permitís Sergio para ir cerrando justamente esto que acabas de mencionar abrirlo un poquito más y contarlo hay espacios donde se están discutiendo estas cosas no es que nadie está discutiendo estas cosas no es que nadie se esté preocupando ni viendo estas cosas y somos tres iluminados lo que tenemos acá y lo contamos afortunadamente estamos participando de espacios donde esto se discute se reclama que haya decisiones políticas que acompañen esto y que se tenga conciencia de que el desafío que tenemos por delante es tremendo es tremendo estamos viendo digamos si estamos viendo hoy una crisis lo que hay que decir es que este es el principio de la crisis que si esto no se no se resuelve o no se pega el volantazo para ir hacia otro lado esto nos puede llevar a una cosa todavía muchísimo más profunda y más grave porque las perspectivas no son nada buenas en ese sentido entonces hay por eso comentar esto que decía Felisa se está trabajando en este espacio yo fui invitado también a un seminario que el otro día hubo una reunión a la cual no pude ir corrida a cambiar y al mediante no pude hacerme no, Felisa me invitó a un encuentro que era interesantísimo organizaciones sociales con intelectuales pensadores economistas para hablar de estas cosas porque la gente que hace política en los barrios que son funcionarios intermedios también quiere conocer de primera mano lo que está pasando lo hacemos con espacios sindicales Rulo también en el foro de la producción nosotros en el instituto de independencia bueno, creo que es una obligación convocar y reunirse y tratar de aportar aunque ahora hay un contenido posible y además con participación y demanda de dirigentes sociales dirigentes sindicales que nos están pidiendo muchachos vengan a discutir acá compartan lo que están viendo le damos un espacio para que se junten diversos economistas para que también discutan estas ideas bueno esto se está dando esto está teniendo mucho dinamismo buena noticia porque la verdad que no sé si estaremos a tiempo no sé pero está bueno porque además uno solo viste a veces que agarra la duda estaré pensando bien tal cual me habré ido no sé por un camino medio loco yo te digo de la experiencia personal es encontrarse con compañeros que la mayoría los conozco porque hemos tenido algunos cruces en tantos años pero tengo otras con las mismas preocupaciones quizá con miradas distintas donde vos aprendes de la mirada del otro decir ah mira este aspecto yo no lo había visto déjame cambiar un poquito esto que yo pensaba así e integrarlo a otro incorporar otras cuestiones que otro está viendo porque lo está estudiando analizando más a fondo esto es muy interesante lo digo desde el punto de vista personal es muy interesante el enriquecimiento que da esa discusión pero tomar conciencia de que ah todos estamos viendo que este quilombo es serio y que hay que darle respuesta a esto a esto a esto y a esto y lamentablemente a veces te queda con que la discusión grande está pasando por otro lado o está perdiendo de vista estos problemas no a eso iba Rulo porque la verdad que uno cuando habla de la grieta etcétera etcétera lo único que ve ahí es un intercambio de chicanas son todos chorros son delincuentes la maquinita etcétera etcétera pero nunca se puede uno detener una discusión un poco más profunda que me imagino que todos los que están escuchando no saben la cantidad de mensajes agradeciendo esta conversación hay incluso uno que ya se fue un poco y dijo que quiere la fórmula Felisa Michele y Rulo de la Torre para las elecciones pero evidentemente evidentemente con analizar un poco la gente ya está agradecida porque estamos caminando como en un lugar en medio de la oscuridad es increíble a veces no Rulo eso como que para lo que uno te analiza y todo el tiempo vive pensando en estas cosas entonces te parece que todo el mundo está en la misma sintonía ¿no? y sin embargo todavía te preguntan bueno ¿qué relación hay entre la presión devaluatoria la suba del dólar y los precios? o sea mucha gente te lo pregunta totalmente que está en lugares de cierta responsabilidad que tiene una formación pero que claro no tienen esa especialidad que uno lo ve tan claramente y está bueno el intercambio una cosa me decía la otra vez me lo decía Marisa Marisa Duarte parece que somos muy pocos lo que tenemos la capacidad más o menos de tener cierta lógica y además animarnos a decirlo porque nos llaman de todos lados a los mismos siempre nos juntamos que es verdad nos terminan juntando los mismos es verdad es verdad y parecemos los raros pero no es esto es esto tratar de pensarlo en función también de cómo se resuelve y tener la audacia de hacerlo o por lo menos la audacia de plantearlo después también hay una dirigencia política que es la que deberá evaluar pero empezar a poner estos temas en la agenda no es menor no es menor bueno Felisa muchísimas gracias por estar acá en Siempre Soy ojalá que se sigamos repitiendo tu participación en el momento Rulo gracias muy amable gracias Valentina Castro que estuvo participando acá con nosotros Rulo vos ya te vas o te quedas no ya me voy ya está después de escuchar a Felisa Micheli yo ya no necesito más nada entonces muchas gracias siempre me pongo muy contenta de venir acá así que y bueno encontrarnos con Rulo ya es una habitualidad